Willy, viste la obsidición hace unos 25 minutos. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste? Muy emocionante. Que me llevó a las lágrimas, naturalmente, porque no es fácil. De pronto encontrarte con... Más que hablarlo, no me hace bien. Pero encontrarte con tu vida ahí, ¿no? Es algo muy emocionante. Muy emocionante. De esos objetos, ¿qué fue lo que más te emocionó? Es que son tantas cosas. Por ejemplo, hay cosas de mi niñez de muy pequeño, de mis padrinos, fotos de que algunas, inclusive, que yo nunca había visto. De pronto las encontraron haciendo una investigación de fotos antiguas que le pidieron a mis hermanas. Fue un proceso complicado. Y buscar fotos que representan, de verdad, mi vida. Y algunas de ellas, como te dije, nunca había visto. De estos 50 años de carrera que están resumidos ahí, una de las cosas importantísimas, yo creo, es cuando surge, ya viene llegando. Es como una conexión, ¿no? Y para esa generación que hoy escucha Patria y Vida, eso fue lo que significó, ya viene llegando una explosión que removió a Cuba. Y ahí está además esa bandera, está la balsa con el nombre Chirino, está la ropa con que fuiste a Guantánamo. ¿Cómo se vincula todo esto, no? En mi vida hay un antes y un después, con ya viene llegando. Y me lo demuestra todos los días la gente. Son 31 años que hace que yo escribí esa canción y todavía, todos los días, y me hablan de esa canción, lo que ha significado para ellos. Fue la primera vez que yo me enfrenté a un público netamente cubano que no había experimentado vivir en otras circunstancias que no haya sido la dictadura dentro del sistema. Entonces, ¿cómo escucharon mi música? Ilegalmente para ellos, ¿no? Porque mi música es totalmente, era sobre todo en esa época totalmente prohibida en Cuba. Yo tengo anécdotas infinitas, golpizas de gente que lo han encarcelado, que han hecho horrores por el simple hecho de escuchar mi canción. Entonces, el hecho de encontrarme allí en Guantánamo, en frente de esta gente, que había acabado de experimentar lanzarse al mar sin tener la certeza de llegar a tierras de libertad, a saber Dios lo que le hubiera pasado, a saber Dios cuántos perecieron en el proceso, que fueron muchos. Y de pronto, ver la reacción ante mis canciones, ante la imagen de este cantante cubano que llegó allí a darles un poco de fe y esperanza. Fue un árbol muy emocionante, muy lindo, muy lindo, muy hermoso, muy hermoso. Al extremo, fíjate, yo soy un hombre de lágrimas fácil, como te has dado cuenta. Pero, por ejemplo, mientras estuve allí, que fue todo el día, digamos desde por la mañana temprano hasta el anochecer, que ya regresamos. Yo mantuve mi calma, saludando a todos, estuve bien, la gente muy cariñosa, las cosas que me decían, los halagos, pero me mantuve bien. Cuando yo me monté en el avión para salir, el ataque fue violento. Anécdota muy parecida, yo salí con Basulto, íbamos Lissetti en el avión con Basulto y la otra persona, que ahora mismo no recuerdo quién, éramos cuatro, que salimos cuando el vano a rescate. Una experiencia inolvidable, inolvidable. Y estábamos ahí en el estrecho de la Florida con el mar infinito en el horizonte. Todo era mar, todo era mar. Y de pronto, a lo lejos, vemos algo, una balsita, eran como seis o siete personas. Y nos fuimos acercando, pues, el ataque que me dio a venir de ver esa balsa, esa gente desesperada, dentro de un mar infinito, es incontrolable. El colega Basulto me decía, chacho, cálmate. Y yo no podía aguantar. Muy emocionado. Las cosas que nos han pasado a nosotros en 64 años son muy dramáticas, muy dramáticas.